El candidato presidencial del Partido Perú Libre, Pedro Castillo, logró según las primeras cifras del sondeo a boca de urna de Ipsos, un 16,1% de votos a nivel nacional, lo que aseguraría su pase a segunda vuelta en un primer puesto. Gracias al pueblo peruano por depositar la confianza, que aún esta confianza se tiene que seguir posicionándose en el país. Pido a ustedes no caer en un tipo de provocaciones, porque quienes no conocen la patria están mirando cualquier error que podamos pasar, que podemos cometerla. Según las cifras de Ipsos, antes de las elecciones generales que se realizaron este domingo 11 de abril, Castillo solo tenía un 3% de votos hasta el 16 de marzo. Sin embargo, un mes después en la última encuesta, antes del silencio electoral del 4 de abril, el docente duplicó su respaldo y llegó al 6%, y en cuestión de seis días, el respaldo creció más del 10%, reflejándose en los resultados de boca de urna. El profesor José Pedro Castillo Terrones, de 51 años, nació en el distrito de Tacabamba, en la provincia de Chota, ubicada en Cajamarca. Fue parte del Partido Perú Posible desde el año 2001, cuando trató sin éxito de ser candidato del distrito de Anguía, en Cajamarca. Además, su hoja de vida registra su formación como profesor de primaria, luego un bachillerato en educación en el año 2006 en la Universidad César Vallejo, y es magíster en psicología educativa por esta misma casa de estudios en el año 2013. Asimismo, dejó de ser del Partido Perú Posible en el 2017, cuando la agrupación política perdió su inscripción. Sin embargo, Pedro Castillo apareció como protagonista de las protestas de maestros que duraron dos meses en el año 2017, que paralizaron a una gran parte del sector educación y lideró el Comité de Lucha de las Bases Regionales del SUTEP. El entonces ministro del Interior, Carlos Basombrío, así como el presidente del SUTEP, Alfredo Velázquez, relacionaron a Pedro Castillo con sectores como el Movadef, que es brazo político de sendero luminoso, al atribuirles parte de respaldo político, que permitió que liderara el Comité Alternativo del SUTEP, que se opuso a los acuerdos con el gobierno. El candidato se inscribió en el Partido de Perú Libre, liderado por Vladimir Serrón, el 30 de septiembre del 2020. Este último era gobernador de Junín y fue sentenciado en el 2019 en segunda instancia, a tres años y nueve meses de prisión suspendida por los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento del cargo. Cabe señalar que Vladimir Serrón era parte de la plancha presidencial de Pedro Castillo, como candidato a la segunda vicepresidencia, pero el Jurado Nacional de Elecciones decidió excluirlo de la contienda por la sentencia que el exgobernador tiene vigente. Castillo ha planteado elaborar una nueva constitución que reemplace la de 1993 y expulsar en tres días a los extranjeros ilegales. Promete desactivar el Tribunal Constitucional porque defiende la corrupción y nacionalizar los principales yacimientos mineros, petroleros y energéticos. Además, señaló que si es presidente, cerraría el Congreso si este no acepta sus propuestas. Sus ideas son muy conservadoras en temas sociales y es enemigo del enfoque de género en la educación y del reconocimiento de derechos a minorías sexuales.